Queo familia sean bienvenidos a un nuevo video Nos vamos a Guadalajara Nos vamos con Poncho Buenos días Con Juan Dias porque buenos no Con Saúl Excelentes días Ya vamos a estar al aeropuerto Queo familia buenos días como estan? Todo en orden con un chingo de calor nos despertamos Aquí en casa de Poncho que se rifo dándonos asilo Aquí en Guadalajara En realidad es el segundo día de la clínica Yo tuve exam final ayer Entonces no tuve, no pude venir el viernes Pero bueno ya llegamos a Guadalajara aquí Y vamos a dar pena un rato Así que... ¡Vamos! Excelentes días Que tal la clínica hoy? Que tal va a estar pesadito? No va a estar posiblemente tan pesado en la cuestión de la carga física Pero en la cuestión de la carga De aprendizaje de este movimiento Va a estar muy bien Agüeyo ¿Le gusta? Gracias Bueno, bien, ahora Vámonos ¡Chimada! ¡Vaya! Para que sea Acarechino ¿Veo? No 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 El profe anda en modo mamador. Es parte de nuestra chamba, güey. ¿A poco no, Juan? Que ser mamadores es parte de nuestra chamba, güey. Digo, tú eres por naturaleza, güey, pero... No mames, el Juan. En los videos te hace ver más alto, güey. Es que además, güey, mi papá es siempre para justificar a mi hermana, güey. O sea, que la grandeza se mide la cabeza al cielo y no de los pies a la cabeza. ¿Te la acabas? Sí, sí, güey. ¿Qué es eso, güey? Yo lo soparo, no lo soparo, no lo soparo, no lo soparo. Bueno, nada, familia. Empezamos en tres minutos. Hace mucho que no entreno, estoy un poco nervioso. Ya el nivel lo he retomado bastante. El año pasó, jugué de la chingada todo el año. Pero este año he jugado más, ya no estoy tan lamentable. Pero en entrenamientos, creo que he entrenado una vez en el año y estuvo horrible. Y familia, qué gusto estar de regreso. ¿Listo, Robo? Pues más o menos, güey. ¡Felicidades! 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 Suscríbanse. ¡Vamos! 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 Como lo he terminado, la presión, la bajarroba. Aquí. Aquí. Acá. Gira para que el pecho esté de frente al piso y mis dos manos se apoyan. Para ir hacia adelante. ¡Vamos! 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 Calma. ¡Vamos! Antes de que tenga el balón. Y ya estoy. Quedo que descanse. ¿H ngozucho? Boza. ¡Prefer va! ¡Adiós! ¡Pero! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Dios! Estuvo bueno, ¿no? No estuvo tan mal ¿Quién te decís? Oh, shit Excelente Vamos, vamos, güey Vamos, vamos Vamos, vamos, a la cámara Pedimos de qué lado, por favor Ya acabamos el primer día La neta, estuvo a toda madre Me divertí muchísimo Conocí a gente chingona El desplome, yo no lo tenía identificado para nada Y como soy alto, me cuestan normalmente los balones rasos más Y con esto, el desplome, la neta No sé, vas pensando y son cosas muy buenas a mejorar Así que, un gran primer entrenamiento Saluda Saludos ¿Algo quieran decirle a la gente? Suscríbanse Vamos, carajo ¿Cómo me vieron? Ya, la neta Al principio sí, o sea, como que costó, costó Sí, sí Pero ya después, ah, fluido, como así nada Más tarde nos fuimos echar unas tortas ahogadas de carnitas buenísimas Días, muy buenos días Muy bien, listo, emocionado Ya para cerrar con todo Cerrar con todo Vamos Nos vamos a ir en un día Buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Día 2 Me siento cansado Hace un calor de su pengploid Me siento como ahuevado Pero vamos a meterle todas las ganas y toda la actitud, familia Es que estén en los brazos Para que la sufición le quede arriba de su cabeza Que no le quede aquí encima Que le quede acá arriba Un día nuevo, viene el galaxio ahí Simplemente Desde que entre Dos pasos No embarque mejor Sí Por todo allá Termine bien A ver Trenarse antes de que dispare Muy bien Trenarse antes de que dispare Esa es Muy bien Excelente Arriba Buena, Rodo Ahí va Buena Corta Bien, bien Me gustó que piste por ella Muy bien Excelente Dos más Y allá Quiero sentir que agarramos la pelota Que la tenemos aquí en las manos Ahí la sentimos segura Pero las sucesiones bajas Que son abajo del pecho Esta sucesión no es realmente tan segura Lo que queremos hacer es embolsar Y utilizar todos los brazos Los bíceps, el pectoral Para atelazar aquí la pelota Y que de aquí no se salga Las manos hacen dos funciones Una La rampa para que la pelota suba Y se meta la bolsa Y la otra Cerrar la bolsa Para que no se salga ahí el mandado Entonces ¿Qué pasa con Rodo? Que Rodo la recibe Aquí la detiene Y luego él Intencionalmente la quiere subir La pelota nunca pasa por sus brazos Es que siento que güey Sube Y se me va a ir para acá Ah, y eso te entra En el movimiento de tu espalda Sí, sí ¡Bum! 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 ¡Eso es, Esteban! ¡Bum! 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 1, 2, 3 2, 4, 4, 5 Wey eso de entrenar sin desayunar wey No es lo mío cabrón ¿Tené todo? No wey esto es wei No asi dijera Que pedo wey Que me hizo un trado como el Pedro Si wey Bueno, familia, bueno, esto lo estoy grabando un par de semanas después de que terminamos. De hecho, ahí estoy terminando de editar, miren. Y nada, la verdad es que fue una experiencia excelente, me la pasé muy bien. Pude platicar con gente muy chingona, entrenar con gente muy chingona. Y la verdad me gustó mucho ser parte de eso. Tengo que agradecer a Poncho, a Saúl, a Juanca, al profe Miguel, a toda la gente que estuvo involucrada, a toda la gente que fue. Porque era el primer intento de alguna clínica que podíamos hacer con la marca. Y creo que salió poca madre, salió maravilla y tengo que decirles que no va a ser la única. Así que esperen noticias pronto. Familia, les tengo que contar una noticia grande en breves. Se vienen aventuras muy interesantes, eso sí les digo. Y nada, familia, muchísimas gracias por estar por acá. Yo sé que ya tenía rato, tengo varios días de partido, espero sacarlos pronto. Por favor, no me abandonen, yo esto no lo voy a abandonar nunca. Familia, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Nada, nos vemos en el siguiente video.